Improshow es una caja de sorpresas. Improshow es una espontaneidad. Improshow es sorprenderse a cada momento. No, 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 no. Tú vas a crear la primera estafa. Has de mover a San físicamente y ponerla en esa estafa. ¿Vale? Sí, esa de allí es Venus, ¿sabes? Está bien, está bien. Yo había robado la niña y yo para eso he venido que tan... Es que nunca me habían hecho una prueba rectal. Vamos, Panchito, dile al público por qué haces. El siguiente juego, la historia que empezó en un y acabó en una. Tú, la chica que está aquí en la primera fila, dime, la historia que empezó en un... En un callinero. Muy bien. Y el chico de naranja, y acabó en una... Iglesia. En una iglesia, ¿vale? Muy bien. Pues la historia que empezó en un callinero, acabó en una iglesia y tiene un título vuestro que dice así. Trabajar en un banco. Ellos se estarán improvisando, pero cuando digan o hagan algo que a mí no me guste, voy a tocar el simbato. ¿Para qué? Pues para que lo cambien. Pero si lo que cambien tampoco me gusta, lo volveré a tocar. Así hasta que digan, vale, entonces podéis continuar. Y el título para la censura. L'ancha B, am caso. Aquí, aquí hay más. Toma. Quedan muy pocas, tío. Estamos rodeados, joder. ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Maldito! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¡Ay, tarda! Sonados, felicidades. He dicho que habéis acabado con las anjanos a golpe de lapo. Señor, sí, señor. A esos son mis marines, los marines de los Estados Unidos, joder. Sí, señor, algún día se gastarán los gargajos, señor. Y esta guerra es muy larga. Sí, señor, algún día se gastarán los gargajos. Y yo tengo que cambiar de zapatos. Algún día esta guerra, los gargajos acabarán. Y tengo que besar a mi novia el año que viene mi caso. Vais a construir una historia y cuando toque el silbato vosotros os congelaréis y os seguiré dando más instrucciones. No quiero ser como mi padre. Pero el búho, en el sueño, usted lo acababa abrazando. Al final. Es como una mina de reconciliación con mi padre. Un abrazo, papá. Eres como un búho sabio. Algún día lo entenderás cuando sea español, papá. Vaya. Vamos, papá. Ha empezado a mover los hilos de la familia. Y ahora quiere formar su propia familia. Y ahora vamos a cambiar el rumbo completamente de esta historia y vamos a hacer que tenga un final, ¿de acuerdo? Un final o muy feliz o un final muy trágico, ¿de acuerdo? Así que, tú mismo, ¿cómo te llamas? Masal. Masal. ¿Cómo quieres que termine la historia? Muy chungamente o de manera muy feliz. Muy feliz. ¿Cómo quieres que termine la historia? Ay. Cogemos un libro cualquiera, elegiremos una página al azar, la comenzaré a leer y cuando termine ustedes tendrán que continuar la historia. ¡Ah, saca de bonitas! ¡Ai, beni te go Chadme! Yeah ¡AH! ¡Es grito ahora! ¡Aa! ¡Pcera vez que era lo que temas muricanos de Álvaro. ¡Oh, lograto... ¡Hien losligt! ¡Muy bien! 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 ¡Como la tuya abuela! ¡Salió, pequeño, al campo de concentración! ¡Y vive feliz ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y además, tienen la voz alta, vais a leer todo lo que nos dice esta puntadora porque los actores y improvisadores van a entrar, van a improvisar y a lo mejor se quedan en blanco. Y tú vas a acabar la frase que ellos han empezado, pero Adelín, tome lo que tú quieras. ¿Te apetece jugar a un juego, Susan? ¿Vale? Susan Susan Eh... En... En la habitación En la habitación De al lado Hay tres moscas Hay tres moscas Hay tres moscas Que juguetean Que juguetean Y no sabes tú como juguetean Y no sabes tú como juguetean Cogeremos los títulos que hay en el suelo Y los incorporaremos a la improvisación ¡Venga! ¡Venga aquí! ¿Qué? Lo he visto ¿El qué? En el campo de pagochas He visto las luces y luego Una sombra que se escondía ahí en el maizal Te estás asustando, ¿verdad? Te lo juro Sí He visto algo Sóc jova Sé jova mola un montón Sí Porque puedes ver luces todo el rato Sí Porque puedes ver luces todo el rato Yo también soy jova y no veo nada Te juro que esta vez no me tomaba nada ¡Mira! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aparta! ¡Al Pocoyo me mola un montón! ¡Mirre! No es un Pocoyo ¡Mirre! 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 Es como es Pocoyo Habla nuestro idioma ¿Conoces a Marceló? Yo soy Federico ¡Mirre! 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 No se conocían, tío. Hemos venido a buscarte. Tienes que venir con nosotros, porque... ¡Cuidao! ¡Suscríbete!